...sin la presencia del candidato. Tenemos una estructura muy grande en la que venimos trabajando en toda la ciudad y haciendo una muestra de lo que podemos hacer si el voto nos favorece desde la presidencia municipal. Lo que ustedes acaban de ver es solo una pequeña demostración de acciones en el desarrollo social que tienen que ver con asuntos legales, asesoría, asuntos legales. La gran mayoría de la población de escasos recursos tiene siempre problemas legales que atender y muchas veces no tiene la posibilidad de contratar un abogado o simple y sencillamente desconoce la forma de resolver un problema legal y los abogados de nuestra campaña, de nuestro partido han venido facilitando la solución de esos problemas. independientemente de los servicios que se dan en el ámbito médico en otro tipo de gestorías que satisfacen, aunque sea en una parte, las necesidades de una población que se encuentra marginada el desarrollo social y que estimamos en 400 mil personas que pertenecen a un segmento catalogado como pobreza y de los cuales cerca de 80 mil están en pobreza extrema. La distancia que existe entre el nivel de mayor opulencia en la ciudad y el nivel de miseria es enorme. Tenemos que trabajar en acortar esa distancia y acortarla hacia arriba, no hacia abajo, como a veces se piensa. Vamos a acortarla con un programa de amplio espectro en el desarrollo social a través de la educación, la cultura y el deporte que venga a cambiar las condiciones de tantísimos niños y jóvenes de las familias de escasos recursos económicos en nuestra ciudad.